Acabo de ir al super, obviamente a hacer el super, pues a que se va el super no, más que hacer el super Y sorpresa, vendían chips Telcel, chips Telcel, así no se dice verdad, me vendieron un chip Telcel Ya que en la mayoría de los videos que hacía tanto de pillofon o probando algún paquete de datos ilimitados para poder hacer los streams De los comentarios más repetidos, había uno que me decían A Kim, con Telcel hay una recarga que le haces 15 pesos de recarga y te dan internet ilimitado por 2 horas Este lifehack, claro que lo conocía Una vez en un evento de YouTube, el compita Topa, no se si ubiquen a Topa, un vato que hace videos de campamento, cocinando en camping y esas cosas Me enseñó ese truco para poder yo subir un vlog estando en ese evento de YouTube Me prestó su celular, puso el paquete, puso los 15 pesos y 2 horas de internet ilimitado Lo tenemos aquí y vamos a probarlo Ahorita que compré el chip, se supone que ya me lo activaron En mi teléfono ya siempre cargo esta cosa que es el quita chips o no se como decirle Así que primero y antes que nada vamos a retirar el mío Y vamos a verificar que funcione bien este chip O sea que me dé señal y todo el show Me costó bastante barato gente, me costó solamente 50 pesos este chip Perfecto, ya me agarró, 4G con todas las líneas El motivo por el cual quiero usar Telcel para poder hacer mis streams Aunque tenga que recargarle 15 pesos y hacer este servicio o esta configuración cada 2 horas Es porque Telcel pues es la red que predomina en México Es la que mejor señal tiene, la que mejor cobertura tiene Así que creo que es la ideal Si mal no me equivoco pongo asterisco, saldo y llamo Y creo que me dicen cuánto saldo tengo, si es que tengo no, según yo Ok no tengo Tengo saldo Aquí atrás me pusieron el número que debo de tener Le iba a poner el saldo que necesitaba Y desde la aplicación de mercado pago ya está la opción disponible Dice paquete de internet por tiempo Me da opción de 1 hora 10 pesos, 2 horas por 15 pesos Vamos a pagarlo Y vamos a ver si esto sí funciona, si esto sí funciona Nomás voy a tener que hacer este tipo de recargas Listo, me llegó el mensaje Ya quedó Compraste un paquete de internet por tiempo con 2 horas de navegación Pero tengo que activarlo desde aquí Ahora es momento de hacer un speed test Para ver la velocidad, si es que me va a permitir Bueno, de bajada, de maravilla ¡A la bestia! ¿Qué pedo? 150, güey, ¿está mejor que mi internet de mi casa? No te creo, güey 159 megas de bajada Y más de 30 de subida Esto es una locura Es una locura 37.5 megabytes de subida 159 de bajada, güey ¡Wow! ¿Vamos a ponerle el chip a la mochila? No, o sea, esto es algo irreal Lo único que tengo la duda, gente Es que tuve que activar el paquete Me llegó un mensaje y tuve que activar el paquete Lo que no sé es si puedo activarlo uno detrás del otro seguido Eso es lo que yo no sé Pero vamos a averiguarlo el día de hoy Vamos por la mochila Vamos a empezar a stream Y vamos a ver qué sucede Vamos a verificar que el router lo detecte de buena manera Que dé señal Que comparta datos Hay que verificar siempre eso con todos los chips He visto varios comentarios, gente Que me preguntan dónde compré esta cosa Que se llama Hotspot Lo compré en Amazon En Amazon prácticamente casi siempre compro todo lo que tengo Es un Netgear La verdad es que si quieren un Hotspot de este tipo No le recomiendo este Ya que este es especial para que transmita muchísima cantidad de datos Hay otros más chiquitos para un uso promedio Viene perfecto Este sí está bastante costoso Por eso lo menciono Al menos que vaya a hacer transmisiones en vivo No te recomiendo este, cómprate otro Pero si quieres para hacer lo mismo que yo Este está de lujo Vemos por aquí Telcel Toda la señal Vamos a probar, vamos a probar Vamos a ver qué tal En teoría ya empecé directo Aquí andamos En vivo Me marca que estoy transmitiendo a 5300 kilobytes por segundo Que por cierto en un video me equivoqué Y dije gigabytes por segundo Obviamente pues estaba muy mal No, no, gigabytes por segundo es imposible Kilobytes por segundo 5300, 5400 va Perfecto, arriba de 5000 está de lujo Y vamos a verificar en la compu Pues que si estemos en vivo ¿Qué pasó? Hola Bebe, ¿Cómo va el día? Exacto Están las alertas y está todo Compitan a Chius Muchas gracias por esos beats Ya andamos en vivo Acá van a dar los beats Acaban de sonar en la bocina Entonces de momento todo va bien, eh Todo va De maravilla ¿Qué pasó? Hola, vlog El Kevin saludando al vlog Muchas gracias, Kevin, por saludar al vlog Ya apareciste, mira Hola, vlog El Kevin Vamos a testearlo las dos horas, gente La cámara igual no me la llevo Quiero ver cómo funciona todo Y vamos viendo qué show Una suscripción Es el DAFX Muchas gracias por esa suscripción Pero yo bienvenido Va de maravilla Me estoy emocionando Porque una de las cosas que quiero hacer, gente Es todos los días Ir a pasear a Hanzo Y poder hacerlo en vivo Con AT&T no podía Vimos que con Piyofon tampoco podíamos Con Telcel tal vez se pueda Y si no puedo con AT&T Es porque en esta zona AT&T, su señal Anda mal Pero mal Y esto parece que No va tan mal Uy, estoy emocionado Todo de maravilla Y antes de darle las conclusiones Quiero mencionarles Recuerda usar y descargar Rappi, compita Ya sabes, es una aplicación Para tu teléfono celular No importa si es Android o iOS Sirve para todos los dispositivos móviles Rappi es una aplicación La cual puedes pedir prácticamente Lo que tú quieras Principalmente comida de restaurantes Pero también puedes pedir De la farmacia Anticonceptivos Lo que tú quieras Hay veces que hasta por ahí Pido la comida del Hanzo Allí para pedir Hasta para el Petco Y de todos lados Puedes pedir por Rappi Y para todos los nuevos usuarios Ya saben Código a KimenRappi Y les regalo Dos mil pesos en envíos En el primer mes Solamente para los nuevos usuarios Así que si ya tienes Rappi Igual recomiéndalo con tus amigos Compitas familiares Con quien tú quieras Por Instagram Siempre todas las semanas Estoy dándoles ofertas Que Rappi tiene constantemente Para todos ustedes De que si 3x2 En los Daily Queens Que si envíos gratis En las Liru Caesar En las pizzas Que si 30% de descuento En Chedra Y un montón de ofertas Que siempre les menciono por Instagram Para que estén atentos también por allá Así que muy importante gente Descarguen Rappi Les voy a dejar el link acá abajo En la descripción de este video Y nada más Por ahí Pequeña recomendación El chip del cell Funcionó de maravilla Se cortó el stream Y más o menos Me tardé unos 7 minutos En lo que le ponía Otra vez la recarga En lo que me agarraba Otra vez los datos Y en lo que volvía a prender stream No está muy chido eso Que se tarde 7 minutos Que la gente va a estar ahí Esperando a que vuelva Pero pues es la mejor señal Que podemos obtener Entonces creo que es La mejor opción actualmente Para poder hacer stream Dentro de México Ya cuando salgamos de viaje A otro país Pues ya veremos otras opciones Porque recordemos gente Tenemos un viaje pendiente a Japón Junto con el compita Memo Hierbas Que pues no sabemos Si lo vamos a agarrar este año O si ya lo vamos a agarrar Hasta el año que viene Porque hasta el momento Todavía Japón nos tiene Con lista negra No deja pasar a los mexicanos A Japón Entonces todavía no sabemos Qué onda Además ahorita estamos Juegos Olímpicos Quién sabe cómo esté Todo el tema con ese show Pero por ejemplo Yo creo que allá Agarraremos un chip japonés Que nos den datos ilimitados Allá es bastante accesible Todo ese tipo de cosas Se lo ponemos al hotspot Y cuando te toque Hacer streams desde Japón Pues allá con un chip japonés Pues vamos a ver Otra cosa muy diferente Como siempre ya saben gente Los espero por mis directos En Twitch Ahorita mismo que están viendo Este video Yo que voy a estar en vivo Jugando un poquito de Apex El día de mañana Salimos de viaje gente Vamos a un pequeño viaje Para Oaxaca Me va a llevar una empresa De un nuevo mescal Que van a abrir Bueno que van a sacar Va a estar interesante Y pues por ahí Nos vamos a estar viendo Me voy a llevar la mochila Voy a ir a documentar Prácticamente todo Así que van a ver vlog Cada uno de los días Que voy a andar por allá Va a ser todo este fin de semana Entonces va a estar interesante No tengo más que decir gente Más que cumplen juegos en Geroza Ya saben El link acá abajo en la descripción Primera línea Código Akin para un 3% de cashback Los mejores juegos en Geroza Ustedes ya saben Cuídense mucho Y nos vemos en un próximo video Yo soy Akin Y adiós Bye Chau Chau